Existen supuestamente personas inescrupulosas que estuvieran levantando listas y haciendo ya cobros ilegales que obviamente están fuera de toda normativa y hemos venido a advertir y a prevenir a nuestra población. Estas personas inescrupulosas, según declaraciones de la autoridad de gobierno, estarían ofreciendo créditos y haciendo cobros de montos que ascienden hasta 3.000 bolivianos, supuestamente para ser beneficiados con la entrega de un departamento del proyecto de vivienda social WIPALA. No hay, ni existe, ni va a existir ningún intermediario, todo se lo realiza directamente con la agencia estatal de vivienda, todo trámite, toda información, además decirles de que estamos haciendo el proceso de investigación respectivo y vamos, una vez que demos con los autores materiales y intelectuales, vamos a realizar todos los procesos que están establecidos en normativa para sancionarlos. Según la denuncia, son alrededor de 20 las familias quienes aparecen en una supuesta nómina de beneficiarios y es precisamente uno de ellos quien habría hecho la denuncia de este hecho ilegal. Él tuvo la precaución de ir a ver si esto era cierto y de esa manera nos enteramos y el señor inmediatamente planteó su denuncia ya oficial a la agencia estatal de vivienda. Pero presumimos que puedan haber algunos más y algunos otros grupos que también se están dando a la tarea hacer el mismo trabajo ilícito.